Hoy estamos aquí en Bagacha con la intención de mostrar la nueva campaña que se ha puesto a nivel de Euskal Herria. La campaña consiste en sufragar los kilómetros que familias y amigas tienen que hacer todos los fines de semana y para ello han sacado diferentes bonos con diferentes importes económicos y que cada una pueda colaborar con lo que pueda para ayudar un poco con el tema de los kilómetros. También nos parece importante reseñar que en Baracaldo tenemos tres presos que se encuentran tanto en Huelva como en Granada como en Castellón que hacen un total de dos mil y pico kilómetros solo la ida y que es importante denunciar cuál es la situación actual y que para ello también vamos a estar en diferentes barrios que ya os iremos anunciando las fechas y los lugares y os animamos a todas y a todos a que participéis con este gesto solidario. Gracias. 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 Gracias.